Y a propósito del poder, Lucía, a mí me han contado que el general Pinochet siempre tuvo dos mujeres muy influyentes, muy fuertes, no solo una, casi siempre la señora, en este caso la señora y la hija. ¿Es verdad esto? No, Pedro, y en realidad ahora que usted me lo dice le voy a tocar, porque en su introducción usted dice que yo soy la regalona de mi papá. No, no soy la regalona de mi papá. ¿Y quién es la regalona? No, yo pienso que como regalía sí es mi hermana menor. Ahora, lo que sí yo siempre he tenido muy buena comunicación con mi padre y la sigo teniendo, y siempre he tenido la confianza como para plantearle cualquier cosa. O sea, yo siempre le he dicho las cosas tal cual, pero no he sido ni la hija influyente que pretenden hacerme aparecer, ni la regalona, ninguna de esas cosas.